qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el partido de el génesis versus el equipo de el motagua siendo un partido muy importante que tendrán que jugar estos dos equipos por una jornada más de la liga de honduras será un partido donde el equipo de el génesis buscará la victoria del local así que el equipo de el motagua también siendo un partido del equipo de el motagua le tocará enfrentarse a este difícil rival siendo un partido donde el equipo de el génesis lo jugará en casa este partido se jugará en el estadio de el génesis siendo un estadio muy difícil para el equipo de el motagua pero recordemos que el equipo de el motagua tenía muchos jugadores en la selección así que regresarán a sus clubes bueno este partido se jugará a la hora 5 y 15 de la tarde hora de centro américa bueno donde ver el partido el partido lo pueden ver en tvc deportes y canal 7 bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que guste suscribirse a ti en la campanita denle like y sería hasta un próximo vídeo